Hola pajaritos soy Fatomikos que tal como estáis estamos aquí en el puto infierno joder vale pues ahí tenemos la fortaleza no un montón de esqueletos, hay esqueletos de cerdos y eso de ahi parece un blaze la blaze esta directo y aquí hay que venir equipados así que hagamos otra vez para casa de momento ya tenemos hecho esto ya hemos ido al nether y ya tenemos otro logro mas hecho y ya hemos visto lo que los... joder la generacion es cojonuda ya hemos visto lo que los espera vamos a terminar de aquí porque tengo que hacer el sitio para las vacas para poder tener libros y encantarme encantarme algo podemos tener la oportunidad de encantarme algo con la trampa de esqueletos cuando la haga que me tengo que poner a ellos así que aquí a aplicar piedra como un condenado para así poder subir nivel y poder ir al infierno con lo que sea como una armadura del cuero encantada a ver lo que hay allí porque por suerte nos han dicho que matemos a un blaze nos han dicho que... nos han dicho que... que consigamos pepitas de oro de los cerdos ni nada de eso porque si no nos llega a decir estaría bastante graciosa la cosa así que... nada... voy a quedarme aquí picando... picando piedra como un tonto a ver si gasto los picos que he hecho antes y podemos empezar a hacer la trampa de... de esqueletos de esqueletos voy a ir a la escalera por subir y bajar así que nada... lo vemos... voy a aplicar piedra con unos 4 stacks y volvemos... ir a vuelo, vale? hasta luego chicos bueno pues aquí estamos de vuelta seguimos pegando bloques no llevo mucho pero bueno llevo aquí ya... casi 4 stacks como veis me ha bajado... hasta tampoco lo pico vamos con el último como veis me ha bajado un poquito la vida lo que pasa es que le he picado aquí de un bloque de estos sin querer y casi la lio pardo por eso he hecho aquí esta ampliación y al dia de hacerla pues me he quemado con la lava y he tenido que volver aquí a punto a ir corriendo al agua y me he comido los dos trozos de carne de zombie que tenía con eso he recuperado un poco de vida pero bueno... no mucho como podéis... como podéis ver vamos a ver si conseguimos vamos... empezar por lo menos la rampa de esqueletos lo que veo con... todo esto que llevo vamos bastante bien digo yo no se pero bueno como digo vamos a empezarla por lo menos y a dejarla ya... empezada a ver... va que si hay que otro árbol vamos a talable donde esta mi... a ver hacha... 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 aquí esta el hacha le vendia muy bien una manzana si... si le tiene bien... aquí al señor árbol ole... ole... hacha de hacerlo también... ole... también a la de a mitad pues... ponemos esto aquí... me va a venir... la mañana me hace falta poque... para hacer el acceso de... los esqueletos... voy a hacerlo con carteles... y aparte me hace falta... uff... me hace falta... escaleras entonces me hace falta... mira voy a aprovechar para hacer el baúl doble vamos a hacerlo doble para los logros para los poquitos logros que haya que hacer luego la casa no se donde la hay probablemente la hay aquí en medio así que... vamos a hacer así... aquí no tengo losas... no, no tengo losas aunque esta 17 vamos a hacer aquí losas a saco mapla... placa... 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 y placa... vamos a poner otra en fila... así... Es que luego las casas me parecen pequeñas. Aquí va a ir la pared, así que aquí va a ir el cofre, con cosas, la salida, la vamos a hacer en la casa con dos salidas, voy a coger las ramillas, esto tendría que ampliar un poco, porque como si me caiga por aquí una manzana, la pierdo, y no me molaría un pelo. Plantamos el abuelete, vamos a por el otro, vale, tengo bastante madera y de momento no me va a faltar, vamos a coger todo lo que podamos de aquí, en su día le hice, para tratar de que hay medios, no tengo medios bloques, voy a dejar aquí todo el carbón, en su día leí, que esta mitad de aquí, bueno, no leí lo bien, no sé dónde, que esta mitad de aquí es como la parte de arriba, esta de aquí es la parte de abajo, entonces si no, por esta de aquí sería más que la parte de abajo, vale, no, es al revés, placa, placa, vamos a coger el cofre, vamos, claro, no puedo ponerlo porque no es un cofre, no es un cofre de tampa, estos, vamos a dejar aquí, todas las cosas, luego ya las colocaremos, vamos, así, no hemos faltado ninguna manzana, vale, leí todo el cubo de agua y el otro cubo, vamos a irnos, epa, esto lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar piedra, vamos a coger la mitad de la madera, más estas dos, voy a hacer una mesita, voy a ponerla ahí abajo, vamos para allá, empezamos, vamos, no puedo correr ahora, cogemos los cofres, nos lo llevamos, y lo vamos a hacer hacia para acá, así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay que picar uno más, joder, que susto me ha dado, el puto pulpo ese, vale, vamos a ver, vamos a ver si no da tiempo a hacer algo, pero creo que me quede un capítulo muy largo, más de 5, y de ancho, y de ancho, malvelo, 23, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 100, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11,15, 8, 9, 10,18, 13, algún 19,04, de ancho no sé cuánto tenía que tener así que vamos a hacer uno más largo para acá mientras estemos aquí no va a aparecer ningún slime así que en eso estamos relativamente salvados hemos conseguido tanto opción para evitar problemas vaya falta, bueno, ahora me lo hago como tampoco pueden hacer spawn en otro sitio que no sea este eso va a jugar mucho a mi favor mira, hay eclipses a ver, tenemos que quitar esto de aquí también vale, saca escarpico joder, pego en los sustos los calamares parece un par de ellos buen sello voy a dejar aquí los cubos de agua pillar dos palos por lo que pueda pasar un pico y una espada más que nada por lo que puede pasar que me conozco esto aquí el hacha que no me ha quedado vale vale, vale, vale vale vale, vale, vale vale, vale 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 Vale. El cubo lo tendré que echar, mira, hasta luego, tendré que echar el cubo un poco más para atrás, para que no me moleste aquí en la construcción del tema. Vamos a ver, hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, aquí hay que poner la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agujero, con corriente, para que si me... Joder, que chucho me ha dado, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Aquí, vía el agujero. ¿Cuánto me queda hacia abajo? Queda relativamente poco, tengo que hacer una bajada, ¿no? No, 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 quieto, quieto, ¿dónde vas? Pájaro. Ahí. ¡No! Va, toma por culo. No sé lo que he perdido. Pero bueno, la mitad de las cosas las tengo allí. A ver. Los cubos los habría soltado, ¿verdad? Creo que sí. Voy a hacer una espada por si acaso. Bueno, pues ya muerto en esta serie. No había muerto todavía. Menos mal que había acá aquí los cubos, tío. No. 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 A ver. Vale. Vale. Eh, pico compañera, ¿qué pasa con él? Vale. A ver. A ver. Y ya está. Estoy callado porque estoy concentrado, no os equivoquéis, vale, aquí va la corriente de agua, que va a ir aquí, vale, tiene una caída de un cubo, y ya aquí en la mitad, y ya la subida. Y acabo de soltar, ah vale, todavía el agua. ¿Tatamente? 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 así luego esto lo cierro totalmente joder susto esto de hecho va aquí bueno la verdad es que me lo puedo hacer no se como hacerlo vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues voy a tener que ir a por a por a por piedra como si no hubiese mañana entonces va para allá y en cuanto vuelva con la piedra pues lo dejamos y seguimos el siguiente capitulín que este me ha quedado bastante largo y que vamos a ver si llegamos hoy esperamos que ya vereis que va a ser bastante épico tengo que hacer muchos carteles tengo que cambiar el agua también lo metere un poquito más para este lado seguramente y la zona de espera y de y de matamiento de esqueloides pues la de no llego ¿no? no la zona de iluminación de esqueletos pues la de justo encima de lo que es la trampa de manera que suban y... que suban y caigan y mueran ojo tampoco que esta piedra... ah no voy a dejarla aquí abajo sino no la veo así que nos cogemos un... no esta aquí pico y vamos a ir para allá a ver si terminamos la trampa y podemos inaugurarla en el siguiente capitulo un saludito comentar y suscribiros y darle like y nos vemos en el siguiente video juegos como ha crecido esto hasta luego chicos adios y